Buenos días, tardes o noches gente, les habla su colega SirisBlooderman, duque de la mancha de catsup, trayéndoles un nuevo video. Tal y como mencioné en videos anteriores, pues ya se estrenó lo que sería el segundo trailer de Steven Universe, Día de las Diamantes, donde lo que más vamos a destacar vendría siendo la aparición de nuevas gemas, la participación de Perla Azul y sobre todo el aparente regreso de Rose Cuarzo. Aunque el regreso podría ser meramente especulativo por el hecho de que se ve que simplemente va a comunicarse con Steven durante un sueño, pero ahora lo más importante y es que toda la información que les he estado dando es oficial, ya que pueden checar mis videos anteriores donde hablo del segundo trailer, pues lo más importante vendría siendo lo que falta, y lo que falta ver es las tres nuevas gemas que van a aparecer, que también fue información oficial de Cartoon Network, y lo que vendría siendo la aparición, más bien el nuevo trailer que se va a dar a final de esta temporada, más bien a final de estos episodios porque no es final de temporada, acerca de la nueva película de Steven Universe, ya que el mismo Twitter de Cartoon Network, pues nos dijo que al final de esta serie de capítulos, pues tendríamos el trailer oficial y nuevo avance de la película de Steven Universe. Así que por el momento lo que hay que destacar más, pues vendría siendo la aparición de nuevas gemas, la aparente inclusión o adivinación del futuro por parte de Diamante Blanco, ya que podemos ver en el trailer como Steven muestra una serie de dibujos, y ahí se ve uno donde se muestra a Steven, lo cual nos podría decir que probablemente Diamante Rosa o Diamante Blanco ya sabían sobre de esto, el aparente regreso de Rose Cuarzo en un sueño, y lo más importante, los poderes y habilidades de Diamante Blanco. Y bueno gente, de momento esto ha sido todo, les hablo su colega Cires Bloderman deseándoles un gran día.